y o de rellenos en tratamientos estéticos, que establece otras disposiciones. Y lo hacemos desde la perspectiva de que una de nuestras funciones particulares, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista de lo que representamos ante la Nación significa recoger el clamor que hay en ciertos sectores de la población con referencia a una afectación producto de la importación de los llamados biopolímeros, que son un procedimiento estético muy particular y de gran uso en este país y que utilizan incluso algunos especialistas y también otros que no lo son y que producen grandes afectaciones a la salud fundamentalmente de las mujeres de este país. Aún y cuando existen regulaciones con referencia al uso, aplicación y comercialización de estas sustancias modelantes y o rellenos en tratamientos estéticos, no existe una legislación que regule a través del Ministerio de Salud, que es el rector de la salud pública de este país para que de una vez por todas se legalice este espacio de utilización de la población panameña y que se prohíba la importación de sustancias que ya en el mundo y la Organización Mundial de la Salud ha determinado como potenciales perjuicios a la salud humana. Y de igual forma instituir a través del Ministerio de Salud que sea de obligante vinculación la atención tanto física, quirúrgica y psicológica a las personas que padecen de tal afección y que no cuentan con los respectivos seguros o las facilidades económicas que le permiten ir a otro país a extraerse estos biopolímeros que se utilizan usualmente en el área de la cara, en las extremidades y otras partes importantes de la anatomía, fundamentalmente de la planta. Entonces presentamos este proyecto de ley y invocando esa facultad que nos permite la Constitución de la República de Panamá queremos señalar con tranquilidad, de manera sosegada que sentimos gran complacencia porque hoy en el orden del día vemos proyectos que surgen de la iniciativa de los diputados, señor presidente. Que no era lo que sucedió la semana pasada. Que ahí están las estadísticas. Yo creo que si de algo uno entra en comparaciones de gestiones pero el artículo 100 del reglamento interno dice que el que da el orden del día es la directiva es una obligación la directiva ampliada es una facultad así que yo felicito que esto se esté dando, señor presidente primero porque nosotros tenemos que caracterizar este órgano del Estado eso es lo que atiendo. Lamentablemente usted, yo le di la consulta a usted y usted la elevó a la ciudadanía cuando me la tenía que dar a mí yo esperé veinticuatro horas para que me la dieran en lo sucesivo, yo le permito que no la intercambiemos usted tiene un asesor legal allí que está allí, tiene un cuerpo calificado y asesoré, secretario general, que perfectamente yo le quiero decir algo cuando yo posee ese criterio no estoy en contra de los proyectos de ley del ejecutivo yo lo que estoy es a favor de que tengamos una discusión sana así que cualquier situación que se presente en ánimo de que hay una pugna esa pugna no existe lo que yo sí ejerceré siempre es lo que he aprendido durante veinticuatro años aquí en esta Asamblea Nacional en el rol en base al conocimiento que tenemos del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea y de la Constitución Nacional sí señor presidente yo le expreso nuestro respeto por su instinción pero que también cuando hagamos una consulta que podamos recibir a nosotros no a la ciudadanía porque entonces yo también me voy a dirigir a la ciudadanía y este no es el objetivo así que felicito que en el orden del día logremos evacuar los proyectos de los diputados y también logremos evacuar los proyectos del ejecutivo siempre y cuando sean los proyectos que pide y exige la comunidad gracias señor presidente gracias 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 gracias